Cuidado que por ahí vienen los anormales Y con el tres yaques Oigan mi gente, lo más grande de este mundo Siempre me hacen sentir un orgullo profundo Lo llamé, no me preguntaron dónde Orgullo tengo de ustedes, mi gente siempre responde Vinieron todos para huirme o huarachar Pero como soy de ustedes, yo lo invitaré a cantar Vinieron todos ahí para huirme o huarachar Pero como soy de ustedes, yo lo invitaré a gozar Conmigo si van a bailar Yo lo invitaré a cantar, conmigo si Epa, esa va Que cante mi gente Que cante mi gente Ay, que cante mi gente Que cante mi gente Ahora que yo estoy presente Que cante mi gente Dígame lo que tienen que decir Que cante mi gente Dígame lo que suena mejor que el gibarito Que cante mi gente Lole, 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 lola Que cante mi gente Y yo te canto de verdad, mamá Que cante mi gente Y yo le canto al presidente Que cante mi gente Y yo le canto a papá Dios Y pa' todo el mundo Y mi gente Que cante mi gente Ay, que rico está, mamá Y ten para que usted Que cante mi gente Ahora yo quiero que todo el mundo Aquí cante con nosotros El que no cante Es porque tiene paz Corre Anda ¿Quién que lo dice? Las cucarachas que suelten el colchón Y se metan al vacilo La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Ay, perro, que rico, que tal La, 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 la Lole, lola, y le, lola La, 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 la Ale, gare, va cantando, mamá La, 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 la Ese es su moro La, 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 la Ay, si yo tu moro La, 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 la Porque tú eres la vaca, mamita Y yo soy el toro La, 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 la La, 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 la La, 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 la Se soltaron los caballos La, 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 la Se soltaron los de mentes Pa' donde van La, 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 la No se oye nada Pero que más duro ¿Qué pasa? Que se oiga La, 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 la Soltaron los de mentes La, 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 la La, 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 la De ante el migrete De ante el migrete De ante el migrete Ay, esper Qué rico está, mamá De ante el migrete Mamá, buena, buena tarde Ahora baila Te cuesta el tenis Te cuesta el tenis Para que con este rito Te cuesta el tenis Los que tienen tenis no entran Y que cante todo el mundo otra vez El coro precioso ese que está tan lindo Ay, qué lindo Pregúntalésela a los mexicanos Ay, pero que pa' dónde tú vas Doña Pancha, Doña Pancha Doña Pancha, plancha con cuatro planchas Mamá, cuatro planchitas Con cuatro planchitas, planchitas Mamá, panchita Te cuesta el tenis 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 Mamá, mamá Otra, démelo con gusto Con sabor ¿Qué pasa? A gritar todos Se quiten los zapatos y le den a la nubia en el ojo con él. ¡Más duro! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Oye! ¡Qué rico! ¡No la comimos! ¡No la comimos, Willy!